Hola, buenos días a todos. Soy José Miguel Castillo Molina, licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Me ha pedido mi compañero David Morales la colaboración para su asignatura y la parte que da de entrenamiento personal. En primer lugar, aparte de agradecerle el poder estar aquí con vosotros intentando aportar mi pequeño granito de arena por si os puede servir para vuestro futuro profesional, deciros que, supongo que ya lo sabéis, que estáis en una de las carreras, para mí, la más bonita que se podía estudiar. Es más, yo quizás, quizás no, seguro, si volviera años atrás, cuando empecé en 1992 en Unidad de Madrid, volvería a estudiar exactamente lo mismo. Creo que es precioso lo que podemos hacer nosotros con la sociedad y tenéis una herramienta, el ejercicio físico, el entrenamiento, que es un polifármaco de amplio espectro y que puede ayudar a muchísima parte de la población con problemas de salud y con problemas de patologías prevalentes, así como mejorar el rendimiento de deportistas y de vuestros propios clientes de entrenamiento. En sí, esto va a ser una charla bastante informal, como si estuvieramos tomando un café, no va a ser absolutamente nada técnico. Y si os fijáis, al final, yo me he subido al gimnasio de mi casa, La Guardilla, porque tengo a mis hijos pequeños abajo y es muy difícil poder grabar en estas circunstancias. Pero no quería perder la oportunidad de intentar, pues, dentro de lo que pueda de mis posibilidades, intentar aportaros una serie de consejos que creo que os podrían ayudar de cara al futuro, porque al final cometemos errores a veces que son fáciles de evitar si tenemos información previa de gente que ya la ha pasado y que realmente, pues, ha cometido errores y os puede intentar evitar que vosotros mismos podáis cometerlos. En primer lugar, yo, como os he dicho, empecé la carrera en 1992, en la Universidad de Madrid. Mi campo de actuación siempre ha sido, pues, la parte de entrenamiento, la parte de salud, siempre me ha gustado más, pues, una parte más técnica. Es cierto que yo ejerce como profesor de Educación Física, un puesto laboral que a mí me encanta y me permite también una estabilidad en mis ingresos económicos, que, creamos, no es muy importante. Yo oposité, saqué mi plaza en el 2004 y, bueno, tengo que deciros que no me arrepiento de ello. Si volví atrás, lo mismo, volvería a opositar. Creo que tener un puesto de trabajo fijo de por vida, donde poder intentar, pues, divulgar salud, no está pagado con nada. Independientemente de esto, mi faceta como entrenador personal en un equipo multidisciplinar, pues, me ha ayudado bastante a abordar mi parte más técnica, que es, pues, mi niña bonita, que es el entrenamiento, el entrenamiento personal, la preparación física. Somos educadores físico-deportivos, que es nuestra profesión y dentro de esta profesión hay múltiples facetas. Podéis abordar la parte docente, podéis abordar la parte de rendimiento, la parte de gestión deportiva, etcétera, etcétera. En esta asignatura que tenéis vosotros, la de nuevas tendencias y en esta parte en concreto de entrenador personal, pues, yo sí que os quería comentar una serie de pequeños tips, de pequeños consejos que pueden ayudar un poco a no perder tanto tiempo en intentar crear vuestra propia marca personal. En primer lugar, tengo que deciros que no sirve de nada tener un currículum excelente, que seguro que muchos de vosotros lo tenéis o lo tendréis si no existís, si no estáis en el mundo. Es decir, podéis tener el comercio más bonito del mundo en una callejita, en un callejón muy pequeño, por ejemplo, la calle Princesa es una calle muy grande y muy importante en Madrid, pero podéis tener una calle muy pequeñita y hacer una labor excelente, pero si nadie os conoce, es difícil que os puedan tener en cuenta. Entonces, mi consejo principal es haceros ver, haceros ver, que sepan de vuestro lado abajo y para eso no hay nada mejor que un blog y redes sociales. Es cierto que el peaje de tiempo personal y familiar que os va a suponer es alto, pero dará esa visibilidad para poder aportar vuestro granito de ganar a la profesión y para que puedan contar con vosotros. Tener un blog y unas redes sociales potentes hacen que sean vuestro altavoz, una especie de dispersor de difusión que dé voz, que dé imagen a vuestro trabajo. Redes sociales importantes, para mí YouTube, canal de entrenamiento, Twitter, la más académica, la que más he aprendido, Facebook, la más familiar y la de más postureo, por decirlo de manera informal, sería Instagram, que es la que más proyección tiene actualmente, pero yo quizás he trabajado menos porque me gusta más la parte más técnica de Twitter y la parte de divulgar vídeos de entrenamiento en YouTube. Es cierto que ahí lo tengo muy poco trabajado, Instagram, que debería centrarme más en ello, pero al final, bueno, más o menos yo mi marca personal la tengo trabajada y es algo en lo que ahora mismo no tengo tiempo para ocuparme, pero sí que os recomiendo que no la dejes de lado. Instagram es una red social muy importante. En mis comienzos yo cometí errores, como vais a cometer todos vosotros y como seguiré cometiendo yo. Recuerdo yo, yo no sé si fue en 2000 y algo, con mi mujer que estaba embarazada, irme a buzonear a una zona muy importante de Madrid, una zona de un alto nivel adquisitivo, porque antiguamente el entrenamiento personal es verdad que solo lo podía pagar y solo podía acceder a él pues gente pudiente, gente del nivel sociocultural alto. Entonces nos fuimos a la moraleja, mi mujer y yo, yo había hecho una serie de tarjetas de presentación, una carta de presentación con un sobreverjurado color oro, súper bonito todo y nos le íbamos a buzonear en la zona de la moraleja. El resultado fue nefasto, nulo. Me gasté todo ese dinero en unos sobres preciosos, en una carta muy bien redactada, en una tarjeta de presentación estupenda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final la gente lo considera como spam, como algo que no conoce y que no va a dar, no va a pedir una serie de servicios de alguien que no tiene ningún tipo de referencias. Entonces, bueno, ese primer intento fallido me sirvió para entender más que era muy importante estar en los medios digitales. Pero no hace el corte mi intención inicial era hacer un solo audio independientemente de que saliera mejor o peor la fluidez verbal o que me quedara en algún momento estancado. Porque como os dije, se trata de hacer una especie de charla de café y ser lo más natural posible. Lo que ha ocurrido es que han subido mis hijos de 6 y 8 años y he tenido que parar. Así que reinicio cada vez en el punto donde estuviera anteriormente. Decía que ahí es donde me di cuenta que tenía que tener un blog, unas redes sociales potentes y empecé a trabajar en ellas. Pero yo no sabía el peaje que supondría tener un blog. En mi caso lo utilicé en wordpress.org, que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor que el de wordpress.com. Empecé con Twitter, Facebook, a subir vídeos de entrenamiento y al principio es muy desolador porque nadie te hace caso y trabajas y trabajas y trabajas. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento que si vas haciendo bien las cosas, sobre todo a nivel del blog, compartes artículos que puedan ser interesantes para tus compañeros o para deportistas, pues poquito a poco va llegando ese crecimiento que te da visibilidad y te da impacto a tu marca personal. No intentéis tener el mejor currículum del mundo, que es súper importante, obviamente, haciendo máster y máster y máster dejando vuestra marca personal de lado. Eso es un error garrafal. Mientras os formáis, os actualizáis y os especializáis, tenéis que ir trabajando vuestra marca personal. Tenéis que ir estando en redes sociales, compartiendo vuestro trabajo, vídeos de entrenamiento, artículos interesantes y os tenéis que dejar la vida prácticamente en cada artículo y en cada vídeo. No puede ser algo descafeinado, una copia de otra persona al final. Todos esos puestos ya están ocupados. Tú eres tú con tus circunstancias, con tu experiencia, con tus conocimientos y eso es lo que busca la gente, una persona auténtica, alguien que no copia a otros. Entonces, yo os tengo que decir que me he tirado con artículos semanas y semanas, a veces para sacarlos, porque quería que cada artículo realmente fuera una pieza, entre comillas, única y que diera valor a la profesión, que no fuera una copia mala o descafeinada de otra persona. Entonces, crear contenido propio y de valor genera muchísima carga de trabajo. Es un contenido que tú cargas en las redes sociales y en internet de manera gratuita, pero que al fin y al cabo es tu marca, eres tú y es lo que la gente va a ver. Así que ese trabajo es súper importante. Es un trabajo en la sombra, que requiere muchísimas horas, que al final muchas veces tampoco eres consciente de por qué unos artículos o unos vídeos tienen muchísima más trascendencia que otras. Yo todavía no soy consciente de por qué ocurre eso. Es verdad que a veces hay contenidos, pues que yo he tenido casi un millón de visualizaciones en algún vídeo de entrenamiento y luego otro buenísimo ha tenido 3.000 o 4.000 y no lo llegas a entender, pero es que el mundo digital es así. Lo que yo sí que os aconsejo es que no subáis contenido gancho, como yo lo llamo. El contenido gancho es aquel que es facilón, un contenido que al final intenta buscar el me gusta, el retweet rápido, el que sea muy compartido, porque al final a largo plazo eso va a quemar vuestra marca personal. Es decir, que lo que subáis sea bueno, sea muy bueno y que esté muy trabajado. Y sobre todo que lo compartáis en redes sociales sin hacer espano. A la gente no le interesa que tiene tantísima información que no le interesa que le lleguen mensajes por todos lados. Oye, comparte mi trabajo. No, no, no. Tiene que ser algo muchísimo más natural. Luego, a nivel del tema de investigación, a la hora de hacer los artículos, ahí vais a ir muy de lejos, bastante mejor de lo que yo fui en mis inicios, porque yo tengo 46 años y yo cuando empecé, pues no había la apertura esta de bases biométricas. Prácticamente el acceso era muy nulo, salvo el que investigaba, pero ahora el acceso es prácticamente universal. Entonces, algo que es imprescindible es, obviamente, saber inglés, y no tendrás que buscar un buen traductor de inglés online, pero saber inglés para leer ciencia en inglés, en Padme, en Cochrane, en otras bases biométricas es fundamental. Es la herramienta de oro para poder acceder a esa base de conocimiento que tú puedes trasladar de una manera muy actualizada a tus seguidores y a la gente, a tus compañeros que puedan seguir tu trabajo para aportarles algo novedoso. Os he dicho el tema del blog, las redes sociales, inglés, obviamente la ciencia es la base, pero esa ciencia hay que filtrarla, hay que divulgarla de una manera, dependiendo del público al que tú te quieras dirigir, pues de una manera u otra. Yo, por ejemplo, mi contenido suele ser muy técnico porque mi función o mi idea es divulgar fundamentalmente para compañeros de progresión. De hecho, publicaciones que yo tenga hecho o libros que yo publicaré, pues son así, son contenidos muy técnicos. Eso no quita para que yo de vez en cuando coquetee con temas más divulgativos. Si me pide, por ejemplo, ABC o Televisión Española, La Sexta o cualquier medio de comunicación en los que he colaborado, pues determinados contenidos obviamente lo tienes que traducir a la gente de a pie. A nadie le gusta que le den una clase en un medio de grupo gatillo. Tienes que intentar ser muchísimo más cercano y humano, sonreír, ser una persona pues accesible. Bueno, yo creo que es lo que os he intentado compartir, pues es fundamental eso, fundamentalmente eso, que no intentéis tener el mejor currículum del mundo que es súper necesario que lo tengáis, pero por vuestro propio conocimiento, no por tener un título colgado en la pared, pero que mientras tanto trabajéis vuestra marca personal mediante un blog, mediante un canal de entrenamiento en YouTube, mediante una serie de redes sociales y si puede ser toda la vez, pues mejor, sabiendo de antemano que hay muchos blogs que a los 3-6 meses mueren porque es un trabajo titánico el mantenerlo, además es una labor gratuita de divulgación, pero que es el escaparate de lo que vais a ser vosotros en la profesión. Y nada, desearos muchísima, muchísima, muchísima suerte en todo lo que emprendáis, que estáis en la mejor carrera del mundo sin lugar a dudas, que la universidad es sólo el comienzo, es como la salida de tacos de una carrera del elitismo, es sólo el comienzo. Si os quedáis en los papeles amarillos cuando va pasando el tiempo en la universidad, en fotos amarillas, al final, pues moriréis profesionalmente, hay que estar actualizado, constantemente leer, 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 especializarse, actualizarse, etcétera. Yo lo llamo la FEA, que es formación, especialización, experiencia y actualización. Y, por supuesto, con una parte extra que sería ética. No hay ningún profesional que pueda llegar a ser excelente si no trabaja también la parte interna de ser buena persona, intentar ayudar a los demás, ser solidario y, bueno, colaborar dentro lo que puedas con tus compañeros y ayudar a la sociedad a revertir o a darles todo lo que ellos te aportan a ti. Así que animaros muchísimo. No voy a perder la oportunidad de decir que debéis estar colegiados, debéis intentar vincularos a vuestro colegio profesional, porque al final somos un 22, un 25% de personas colegiadas y esto significa que otros colectivos, pues, intentan al final fagocitar parte de nuestras competencias. Entonces, es necesario que estéis colegiados, es necesario que os impliquéis en la profesión y que tengáis en cuenta que, al fin y al cabo, sois imagen de todos nosotros. Es decir, lo que uno comparta, la calidad de su contenido, cómo lo comparta y cómo lo de visibilidad, es nuestra profesión. Entonces, no vale con intentar, pues, buscar, como os he dicho antes, es el contenido gancho ese que, al final, crea una imagen, pues, de un influencer que no aporta buen contenido, si busca contenidos muy visuales, donde hace cosas muy circenses, pero que realmente un buen profesional sabe distinguir perfectamente ese contenido. Entonces, por una parte, os tenéis que distinguir de esos influencers, cuyo contenido en bases biomédicas es bastante nefasto, y por otra parte, tenéis que luchar contra otros colectivos que intentan arraigarse el tema del ejercicio físico y el entrenamiento, que es ADN de nuestra carrera. Así que, bueno, lo dicho, desearos muchísima, muchísima suerte. Espero que os vaya lo mejor posible y que disfrutéis de la carrera que vais a empezar. Os deseo lo mejor del mundo y os dejo con todo un futuro súper prometedor para explorarlo y sacarle el mejor jugo posible. Os deseo muchísima suerte. Un abrazo muy fuerte y nos vemos seguramente en cualquier otro congreso o curso de formación y estaré encantado de saludar y hablar con vosotros lo que os pueda ayudar y necesitéis.